Es la séptima jornada ambiental y es otra más, en la que estamos haciendo juntadas de residuos, plantadas de árboles básicamente, pero atrás de esto hay todo un mensaje. La idea es concientizar un poco sobre la necesidad de un corredor verde, la necesidad de los árboles, de los servicios ecosistémicos que estos prestan, gratuitamente, absorción de ruidos, absorción de agua, absorción de partículas del aire nocivas para la respiración, y sombra y oxígeno. Entonces, lo que queremos cubrir en una finalidad es una conexión entre lo que es el salado con el Paraná. Si uno lo ve desde arriba a la ciudad de Santa Fe, ve que está atravesada por una vía, y al lado de esta vía del ferrocarril General Belgrano, tenemos árboles, muchos árboles, que si uno le da continuidad, tiene también lo que es la continuidad de la flora, pero también de la fauna asociada. Esta jornada partimos de acá, del centro de Malvinas, de veteranos, y nos vamos 10 cuadras hacia el este. Agarramos por calle Córdoba y vamos recorriendo las vías, limpiándolas y plantando árboles. ¿Cómo ha sido la repercusión de las anteriores jornadas, la convocatoria? Y de poco se va generando conciencia y se va sumando gente y también instituciones. Estamos juntos con las vecinales, Candioti Norte, Alvear, Mariano Comas, y también la municipalidad haciendo el soporte. Y también tenemos a un grupo nuevo que se llama Un Árbol Más, que nos ha donado unos 20 árboles nativos. ¿Se juntaron mucho en las anteriores jornadas? Y diría que una tonelada, dos toneladas por cada vez que nos reunimos. Vamos con bolsas, con guantes, y vamos juntando. En principio las separábamos entre húmedos y secos, pero se complica un poco eso. Después viene la municipalidad que se le aguante y se lleva los residuos.